Mira, en este vídeo va a ser creo que cortito porque vamos a ver cómo se contabilizan lo que son las nóminas, ¿no? Mira, las nóminas es un asiento que en principio sería un extra, solo que en este caso todos los programas de Pasa Igual, viene ya un asiento predefinido, un asiento tipo en el que simplemente hay que meterle las cantidades y él solo te monta el asiento. Todos los programas vienen definidos o puedes definirlo tú, predefinirlo tú, se llaman asientos patrón, asientos predefinidos, etcétera, ¿no? Bueno, pues si le damos a extras, veréis que, y le damos a nuevo, yo he hecho varios extras, ¿os acordáis? Hicimos la suscripción de participaciones, la tal, bueno, si le doy a nuevo, ¿veis? Yo puedo, por ejemplo, imaginaos que el 30 del 12, del 17, o el 25 del 12, del 17, hago la primera nómina de la empresa, bueno. Yo tengo, fijaos, en plantilla, tengo nómina, es decir, este programa ya viene con una plantilla de una nómina en el cual tú, fijaos, lo voy a hacer, ¿no? Si tú pinchas ahí, dices, venga, vamos a pinchar, ya me dice, oye, la 4751 de un asiento de nóminas, las retenciones, ¿qué cantidad es? Tú tienes la nómina delante y dirías, ah, pues mira, pues son, ¿qué te digo yo? 250. Y la 476, que es la suma de la seguridad social de la empresa y la del trabajador juntas, ¿acordaos? Pues dice, oye, pues son, imaginaos, la del trabajador son 200 y la de la empresa 400, pues venga, pues 600, ¿vale? Oye, y la 465, es decir, la remuneración del pendiente de pago, el líquido que hay que pagar al trabajador, el líquido, la cantidad a pagar, pues imagínate que 1800, pues directamente, con esas tres cantidades, ¿vale? Le vas a aceptar y él te monta el asiento, el programa, ¿vale? Eso consiste en una plantilla, un asiento predefinido, un asiento patrón, ¿vale? Como queráis llamarlo, pero fijaos cómo te genera, y eso pasa en más programas, el asiento, una 640 con la 2650, yo esto de cantidad no lo he puesto, ha sido el cuadre de hacer esta, ¿vale? Fijaos que aparece las retenciones, organismos de seguridad social acreedores, aunque te pone este nombre, este programa, bueno, y remuneración del pendiente de pago. O falta una cuenta, ¿verdad? Falta la 642, la seguridad social de la empresa, es la que falta, ¿vale? Este programa lo hace así, solo que yo lo voy a hacer de la... yo lo voy a cancelar, porque lo que voy a hacer es ese asiento patrón modificarlo, mirad, para que aparezca. Fijaos, lo voy a cancelar, no quiero grabarlo, a mí me gusta que aparezca en el asiento la 642, tiene que aparecer, ¿vale? Bueno, vamos a hacerla de nuevo, ¿no? Y dices, oye, esta... bueno, si os dais cuenta, aquí aparece seguridad social a cargo de la empresa. Oye, y ya, ¿veis la 642? Aparece aquí, pero aparece como en otro asiento aparte. Es decir, este programa tiene una plantilla para la nómina y otra plantilla para la 642, la tiene aparte. Lo tiene como separado y no aparecerá en el mismo asiento, ¿vale? Vamos, por ejemplo, si aquí ponemos, imaginaos como he dicho, son 400, ¿no? Si hacemos así, me aparece el asiento, ¿veis? 642 a 476. Me lo separa en dos en vez de en el mismo. Bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, como si fuera en el mismo, ¿vale? Vamos a hacerlo como si fuera en el mismo, mirad. Perdón, no, 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 no. Ay, me lo ha grabado, perdonad, me lo ha grabado y no quería grabarlo. Lo voy a eliminar. Me voy al libro diario, me voy aquí y le doy a borrar y me elimina el asiento. Vale. Vamos a modificar el asiento de nóminas, ¿vale? En nuevo, nómina, para que me incluya en ese asiento la 642, como estamos nosotros acostumbrados a hacerlo. No hace falta hacerlo en dos asientos, ¿vale? Mirad, vamos a darle, seleccionamos nómina y le damos a cambiar. Vamos a cambiar ese asiento. Este asiento predefinido tiene la cuenta 640, que va al debe, ¿vale? Y las cuentas, retenciones, acreedora, la sociedad social acreedora y revolucionamiento de pago al haber, ¿vale? Si dais cuenta, aparece haber, haber, haber y, ojo, ¿veis esta C? Se inicia que es el cierre. ¿Por qué? Si os dais cuenta, cuando hemos visto antes, el programa me ha dicho, oye, introdúceme esta cantidad, introdúceme esta cantidad, introdúceme esta cantidad. Y automáticamente ha hecho el asiento. ¿Por qué? Porque ha sumado estas tres y la cuenta que cierra el asiento es esta, ¿vale? Vamos a añadir la cuenta. Yo quiero añadir aquí la cuenta 642 porque no está. Bueno, vamos a verlo. Más. Vamos a añadir la 642. Se le va a asociar a cargo de la empresa. Esa cuenta, ¿dónde va? ¿Al debe o al haber? Va al debe. Fijaos. Puedes poner debe, haber o cuadre, que sea la cuenta que cuadre el asiento, que cierra el asiento. En este caso yo, va al debe. Vale, perfecto. Y yo la pondré aquí. Vale, vale. Oye, ¿esta cuenta tiene algún vencimiento, la cuenta del grupo 6? No, no tiene vencimiento. Pues le voy a aceptar. Mira, me la he puesto al debe, ¿veis? Esta cuenta al debe. Fijaos. Esta cuenta, acreedora por retenciones practicadas, si os dais cuenta, yo voy a cogerla y voy a decir, no voy a poner aquí, esta es la cuenta genérica. Acordáis que yo hago tres subcuentas de retenciones. Profesionales, nóminas y alquileres. Esta sería la número 3. Yo la voy a crear. 4, 7, 5, 1. ¿Veis que tengo la 1 y la 2? Me falta la 3. 4, 7, 5, 1.3. Retenciones de nóminas. 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 ¿Vale? Y yo la creo. Y la pongo en este asiento. Y fíjate, esta tiene vencimiento, ¿verdad? Sí, sí. Te dice que los vencimientos son. Vamos a pinchar dos veces. Los días 25. No, 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 no. Son los días 20. Entrégala a un 25 y ahora lo que te hace hacienda. Cuidado. ¿Y cuándo se paga? En el próximo trimestre. Claro, porque se paga trimestralmente. Pero el día 20, ¿vale? Ya lo he modificado. Día 20. Va en el haber. Todo igual, ¿veis? Ya la he cambiado. Oye, ¿y la seguridad social cuándo se paga? Fijaos. Otro vencimiento. ¿Pero qué vencimiento es? Fijaos, los días 31. Sí, pero del mes siguiente. Pues ponemos mes más uno. La de diciembre la pagas en enero. La de enero en febrero. ¿Vale? Mes más uno, ¿veis? Sumamos un mes. Al día 31. Día 31 de diciembre. Sumamos un mes. ¿Vale? Un mes más. Es la forma en la que le damos el vencimiento. Oye, y en este caso la remuneración es pendiente de pago cuando se pagan a los trabajadores. Pues el mismo día 31. Fijaos, aquí ya solo aparece día 31 del mes. Perfecto. No ponemos nada aquí del mismo mes. ¿Vale? Fijaos, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos modificado. Vamos a darle a aceptar. Y ahora le damos otra vez a nómina. Y ya me aparece, fíjate, me aparece la 642. Aquí está lo que yo quiero. Vale, vamos a hacerlo como antes. ¿Retenciones? Cuenta de sueldo bruto. 400 seguridad social a cargo de la empresa. Retenciones. Deuda con la seguridad social de trabajadores y empresarios. Y el sueldo líquido. Si os vais a contabilidad, veis, aparece como nos gusta y como solemos verlo en cualquier asiento contable. ¿Vale? Y ya la hemos modificado. ¿Vale? Perfecto. ¿Seguimos introduciendo? No. ¿Vale? Ya hemos visto cómo se calcula, cómo se hace una nómina. Ya os digo, viene predefinido en extras. ¿Vale? El nuevo aparece. Yo lo que he hecho ha sido modificar este extra para incluir la 642. Otra cosa. A ver, ya sabéis. Este programa viene separado, la 642, del asiento de nóminas. Bueno, como queráis. Yo lo que haría es preparar el programa como yo lo he hecho, cambiar el asiento predefinido de nóminas para dejarlo como nosotros solemos contabilizarlo. ¿Vale? Y porque es así como tiene que ser el asiento, ¿no? Yo invitaría a que lo hicierais así. ¿Vale? Y bueno, con esto es cortito. Las nóminas se contabilizan de esa manera, ¿vale? Bueno, cuidado. Es más, si ahora, antes de cortar, como queda tiempo, si me voy a tesorería y me voy a consultas de vencimientos, veréis que aparece, fijaos, el vencimiento de la seguridad social del trabajador. Perdón, del trabajador y de la empresa. La 4465. ¿Vale? Aparece aquí. 600 euros. ¿Cuánto le voy a pagar? El 31 de enero. Porque le puse que pagaba los 10 de enero del mes siguiente. 31 de enero. La retención es ¿cuánto le voy a pagar? El 20 de enero. Lo modificar el 20 de enero. Hay que pagarlas el 20 de enero. ¿Vale? De 1 al 15 de forma... Bueno, por cargo en cuenta. Y del 16 al 20 por el NRC que comentamos en clase que se hace, ¿no? Es un poco más coñazo. Si trabajáis en gestoría ya sabéis lo que es el NRC. Idos al banco y pedid los NRC de los clientes, ¿no? Una movida. A no ser que lo hagáis por banca electrónica. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Y tenemos también para el día... Fijaos. Para el día... Mira, fijaos. 31 del 12. 1800. Remuneraciones pendientes de pago. Claro. Lo que es el sueldo del trabajador también lo tenemos. Es decir, yo por vencimiento, si yo hiciera un cobro pago, yo podría elegir... Oye, vamos a pagarle a los trabajadores. Venga, vamos a pagarle a los trabajadores. Le damos al nuevo movimiento bancario. El día 30 del 12 del 17 vamos a pagarle todos los vencimientos. ¿Qué le pagamos? 1800. Aquí está, ¿veis? Remuneraciones pendientes de pago. Es un asiento extra. ¿Veis? Tipo extra. Pago. 1800. Le doy a aceptar. A elegir. Y ya han pagado. Remuneraciones pendientes de pago a bancos. Ya lo tengo. Fijaos. Vámonos al libro diario. ¿Verdad que voy tan rápido? Pero es que el programa en sí es muy rápido. ¿Veis? Asiento de nóminas y el pago de la nómina. Perfecto. ¿Vale? No tiene más. Ya de por sí un asiento sencillo y en el programa, pues, con un asiento extra, pero con un asiento ya predefinido, pues, sigue siendo más sencillo todavía de lo que es, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Pues, una cosa menos. Ahora, en los siguientes vídeos, me quedan un vídeo de lo que sería la gestión de cómo se liquida el IVA. Facilísimo, a golpe de clic. ¿Vale? Como sacar, imprimir el libro diario, imprimir el libro mayor, imprimir la cuenta de resultados, imprimir el balance, ¿vale? Todo este programa da mucha... También se puede este, lo que son análisis de las cuentas anuales, ratios, también este programa lo da. Fantástico. Y todo eso es ya sacar informes, ¿no? Ya también enseñaré cómo sacar los informes. Para el impuesto de sociedades se necesita la cuenta de resultados y los balances. Bueno, y para legalizar libros contables, etcétera, que lo hacemos en segundo. Y, bueno, también falta una operación contable que quiero dar, que sería cómo se hacen los anticipos y cómo se cancelan los anticipos, se aplican. ¿Vale? Pero esos son vídeos muy, muy cortitos porque, como ya sabemos hacer facturas, serán microvídeos, ¿no? Vídeos muy, muy cortitos de cómo hacerlo, ¿no? Pero, bueno, con eso ya prácticamente tenemos el programa de funcionamiento para poder pelearnos con él, empezar a trabajarlo, a machacarlo. Y, bueno, poco a poco ir por el camino hacia una gestión contable real, eficaz y todo encaminado a un segundo que va a ser, bueno, va a ser una pasada lo que vamos a trabajar en segundo en contabilidad de fiscalidad. Bueno, cierro aquí, ¿vale? No me enrollo porque se nota cuando me sobra tiempo, cuando es muy rapidísimo que el tiempo se me acaba, estos 15 minutos y a veces al final del vídeo se me nota y va muy rápido. Pero, bueno, como siempre podéis parar, tirar para adelante y para atrás, pues, al final yo creo que os están ayudando estos vídeos, ¿no? Bueno, cortamos y seguimos con los siguientes vídeos. Ya os digo, tema de IVA, cierre del ejercicio y luego, pues, informes y, bueno, algunas cosas más que iremos haciendo en microvídeos, ¿no? Pero creo que bastante, vamos bastante aquí, ¿vale? Ánimo, venga, adelante.